En efecto, no tengo conexión, no hay estatuas, no hay manera de conectarme, aquí en Cuba nosotros no estamos adaptados, como nunca, que no puedo salir de la casa, pero se me olvidó enseñarles este pequeño detallito para evitarme un disgusto y les enseño. ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Ah! No, miren, no hay un alma en la calle. Un país que está atrapado en el tiempo. Como un gran museo que posee formas vivas y exposiciones al aire libre. Una ciudad donde nunca pasa nada, nada nuevo. Donde solo cambia el clima. Llevo dos días queriendo salir de la calle y hacerles un vlog, pero no puedo. No se puede, no hay manera, hay mucho frío, pero frío. Mira, aquí en Cuba nosotros no estamos adaptados para el frío, no estamos listos para esa conversación. Y este fin de semana ha sido, como nunca, que no puedo salir de la casa. Me hablo de pararme en la puerta y cuando la abro, vuelvo. ¿Vuelvo en qué? ¿Por qué no? Esta semana hay un video para la membresía. Yo les enseñé mi casa, pero se me olvidó enseñarles este pequeño detallito. Bueno, por algún motivo a alguien se le ocurrió que tener eso abierto era una buena idea. Está altísimo y obviamente no llego. Entonces eso me queda justo en la cocina. Genial todo, no he podido cocinar, tengo un hambre horrible. Y me voy a tener que mandar a pedir pizza o algo así, algo calentico. Te van a comer algo calentico. Me voy a hacer un té. En este país no se tiene cultura de cosas calientes, de no se toma usualmente. Té es muy difícil que aspecir mucho. Pero lo que vienen siendo caldos o eso, generalmente se dice que es comida de enfermo. Sopa se toma cuando hay un enfermo, cosas así. No es usual también por el clima, siempre hay calor. O sea, comer comida caliente no es normal. Pero hoy, hoy es la excepción. Es un hecho que hoy no se cocina. Así que me voy a mandar a pedir algo. Realmente lo que me apetece es algo calentico, pero como lo voy a mandar a pedir y como esto es Kuwait, probablemente se demore bastante. Y ni siquiera es caliente porque es bastante, suele ser más de una hora. A ver, mejor me pido una pizza o algo así que... Para evitarme un disgusto. Y les enseño. ¡Qué frío! ¡Ah! No, miren. No hay un alma en la calle. Yo soy la única loca que salí a enseñarles. Ni por allá ni puro yo. Son las 7 de la noche. Todo el mundo está guardado y abrigado probablemente. ¡Uy! Y eso voy. Cuando sales y vuelves a entrar te das cuenta de que adentro no hay tanto frío como tú creías. En el video de 10 cosas que no sabías de Cuba te conté que el internet de acá es uno de los peores del mundo. Probablemente el peor. Con el clima o bueno. Entonces imagínense con el clima. Sí. Ajá. En efecto. No tengo conexión. No hay estatus. No hay manera de conectarme. Estoy... Súper aburrida. Estuve leyendo que la principal causa de la depresión es la soledad. Así que les recomiendo, número uno, que traten de no pasar tanto tiempo solos. Y aunque sé que algunos lo tenemos complicado, traten al menos de ese tiempo que tienen que estar solos. No caer en bajón. Este tiempo para mí es fatal. Yo no soporto el clima frío porque me da tristeza, de verdad. A mí me deprime el tiempo así. El calor no me gusta, pero el frío así tampoco me gusta porque me pone triste. Así que vamos a hacer algo. Llegó la comida finalmente. No fue una buena idea pedir comida, ¿saben? Pedí una misa de atún. Y bueno, miren el color de ese atún. O sea, parece picadillo y todo. Qué cosa más rara. No es solo por el color raro. A veces tiene un color raro y sabe rico, pero el sabor... No, a probarla. A lo mejor está buena. No. Tampoco está bueno. Unas personas que viven el mismo día una y otra y otra vez sin motivación. Pues la nueva normalidad indica que todo está bien. Una esperanza de que ocurra un milagro. Milagro que cambie tu vida. Una salida. Da igual, legal o ilegal, pero absolutamente una salida. Bienvenidos al lugar al que todos quieren venir, pero solo por un rato. Cuando regresen, da igual la fecha. Todo estará casi igual. Un poco más deteriorado y vacío tal vez, pero igual. Cuba es un paraíso. Un paraíso tropical. Lugar donde tendrás lo que quieras si tienes dinero. Un sitio particular donde baja la calidad y suben los precios a una velocidad alarmante. La mayoría de sus edificaciones más importantes llevan más de 50 años en pie. Algunos siglos, pero siguen ahí como recordatorio de que algunas cosas sí duran más de 100 años mientras hayan cuerpos que lo resistan. Colas extensos, calles vacías, ánimos bajos, la fe muy alta. Muchos cuando llegan a nuevos países marcan la fecha como nueva fecha de nacimiento. El mayor sueño del cubano es renacer. Cuando empecé a impartir clases, uno de mis métodos favoritos para hacer el análisis cognitivo y sociocultural de mis estudiantes era la técnica de los 10 deseos. Amaba leer los 10 principales deseos de mis educandos. Y bueno, buscaba de forma secreta uno, solo uno, que no mencionara viajar a los Estados Unidos o simplemente salir del país. No, nunca lo encontré. Falsas realidades. Dobles morales por conveniencia. Una oración común. Unos cubanos más cubanos que el resto. Y un pueblo donde todos son iguales. Pero algunos más iguales que otros. ¡Qué viva la ironía que debería ser la figura retórica nacional! Una cultura hermosa. Estilos retro por naturaleza. Y atrevidos por idiosincrasia. Una esperanza de que ocurra un milagro. Milagro que cambie tu vida. Una salida. Da igual, legal o ilegal. Pero absolutamente una salida. Unas personas que viven el mismo día, una y otra y otra vez sin motivación. Pues la nueva normalidad indica que todo está bien. Una ciudad donde nunca pasa nada. Nada nuevo. Un país que está atrapado en el tiempo. Como un gran museo que posee formas vivas y exposiciones al aire libre. A través de este canal trato de mostrarte mi realidad a través de mis ojos. Así que si no te quieres perder ninguno de los videos que les tengo preparado. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que seas de las primeras personas en verlos siempre. Y ya que me lo he currado tanto para hacer este spam. Aprovecho y te digo que en la descripción está el link. Tanto de mi Instagram como de todas mis redes sociales. Pasa por ahí para que podamos interactuar por todos lados.